de equipo como amanecieron el día de hoy están listas para aprender cómo ganarse el dinero ahora sí me van a responder todas o me van a dejar como ayer no pues este bueno el día de hoy vamos a seguir lo que es la parte 2 la continuación del entrenamiento de que estuvimos haciendo ayer ayer platicamos sobre cómo promoverte a ejecutivo cómo promoverte a ruby que esos son los primeros dos rangos de la compañía y los más importantes porque es ahí donde tú aprendes exactamente qué necesitas para irte promoviendo alguien se acuerda qué es lo que yo digo de ruby este déjeme saber en los comentarios verdad pero yo siempre les he dicho que si tú aprendes a promoverte a ruby nadie te va a detener en los otros rangos ok porque tú puedes ir tú sola por el eje por el esmeralda por el diamante por el doble por el triple porque todos los rangos después de ruby son creados por ruby entonces el rango de ruby esencialmente es uno de los rangos más importante de toda la compañía ok si en los rangos más arriba hay más dinero claro que sí pero el más importante es ruby porque tú aprendes a llegar allá y serás inalcanzable entonces el día de hoy vamos a estar platicando sobre los otros dos rangos después de ruby ok y nos vamos a ir derechito al tema porque ayer vi cuánto nos tardamos o me tardé este y es de que a mí me apasiona mucho pues enseñarles a cómo promoverse porque es que si tú lo sabes hacer realmente pues este es todo lo que tú necesitas verdad para lo que es salir adelante para impulsarte para promoverte para ir creciendo para crecer tu equipo para crecer tus finanzas entonces es muy importante que tú sepas hacerlo ok voy a compartirle lo que es la para que así pues este yo les pueda mostrar dónde es de que ustedes van a encontrar esta información y cómo es que ustedes pueden saber qué es lo que procede y así ok vamos a ir derechito a lo que es el rango de el rango el facebook de nuestro equipo ok embajadores del movimiento latino es nuestro equipo en facebook ese es el grupo va a ser lo que es tu clave verdad para que pues tú sepas qué es lo que está pasando las promociones los entrenamientos o sea absolutamente todo que vas a necesitar está aquí este así de que primero que todo es muy importante de que tú le hagas clic en la parte de aquí arriba a ver en la parte de aquí arriba donde está como que la estrellita y hagas clic ahí y tú puedes lo que es ponerlo como pin al grupo ok así que tú puedes tener aquí lo que es personal settings ok y lo que puedes hacer es pinar al grupo ok para que así te salga uno de los primeros grupos cuando le hagas clic a donde dice grupos y así tú sepas todo todo lo que está sucediendo en nuestro equipo eso es súper súper importante porque aquí hay muchas herramientas que te van a servir de valor probablemente tú este probablemente tú seas nueva a lo que es este la compañía seas nueva nuestro equipo pero ya han habido entrenamientos previos antes de esto que te enseñan como clientes como inscribir distribuidores como esto como lo otro y todo está aquí en nuestro equipo y ese es material de que todavía puedes continuar usando la razón por la cual les digo esto es de que estos dos rangos el que vamos a hablar el día de hoy tú vas a necesitar tener bastante conocimiento porque te puedas promover a esos rangos ya no sólo se trata de tres personas tres cajitas sino que se se va tratando de un equipo completo y cómo es que tú le ayudas a tu equipo a también crecer contigo verdad entonces vamos a ir aquí donde dice álbums y vamos a ir en la parte de abajo que vamos a hacerle clic aquí donde dice gráfica de ingresos y aquí podemos ver lo que son esas gráficas que estábamos viendo ayer verdad este bienes de distribuidores todos comenzamos desde distribuidores nos vamos a promoviendo a ejecutivo a rubí hay personas que esquipean ejecutivo y automáticamente se van para el rubí después si continúa lo que es el esmeralda y después continúa lo que es diamante ok ahora yo sé que yo tengo unas chicas aquí de que ya son esmeraldas ya son diamantes y a mí me gustaría de que tal vez ustedes comenten cuánto tiempo desde el momento que se inscribieron hasta el momento que se promovieron esmeralda o a diamante cuánto tiempo les tomó llegar ahí estos rangos ya son un poquito este un poquito más trabajo ok así de que no vas a llegar a los dos meses a los tres meses hay personas que lo hacen claro que sí yo he escuchado historias de personas de que han llegado a lo que es diamante en tres meses de haberse unido o sea hay personas que tienen súper poderes pero más que nada la gente de que hace eso es gente bastante social para serles sincera la gente de que se promueva promueve a lo que es diamante en tres meses esos casos son de personas que son muy sociales de que van de casa en casa que hacen las fiestas y de la fiesta y es donde escriben el montonal de clientes el montonal de distribuidores y básicamente se la llevan de fiesta en fiesta hasta que se promueven entonces hacen más y menos tiempo pero ese no es el caso de muchas de nosotras verdad muchas de nosotras pues somos un poquito más apartaditas un poquito más calladitas nos gusta estar en casita con nuestros bebés porque pónganme un uno en el chat si por eso se unieron de que suena muy bonito la idea de pues este trabajar desde casa en tu pijama desde tu teléfono al lado de tus bebés a mí no me gusta la idea de andar saliendo verdad entonces claro toma un poquito más de tiempo porque tienes que aprender qué es a lo que es hacer el mercadeo a utilizar las redes sociales para hacer el ingreso o sea vas aprendiendo muchas cosas nuevas entonces toma un poquito más de tiempo pero vale totalmente la pena porque a las personas que les toma un poquito más de tiempo van a esos pasos que dicen lento pero seguro así de que pues van a pasos lentos pero firmes ok entonces esmeralda estás haciendo un promedio de lo que es mil dólares verdad esto puede ser más puede ser menos mi primer cheque de esmeralda fue de 700 dólares así que definitivamente era mucho menos que esto este pero yo no me quedé en esmeralda por mucho tiempo yo me quedé en esmeralda un mes no no estoy mintiendo cuando me promoví esmeralda de hecho lo perdí y después regresé a rubí y después de rubí salté hasta el diamante y doble después pero esa es otra historia verdad entonces ya de diamante estás haciendo un promedio de dos mil dólares aquí es donde tú ves este dinero que pues es como que más real no ese dinero es lo que realmente puede retirarte a ti este del trabajo de que estás teniendo ahorita verdad o tal vez tu esposo está teniendo que trabajar dos tres trabajos y este ingreso es lo que le puede dar la oportunidad de retirarse de uno o dos de ellos verdad porque dos mil dólares al mes es básicamente un trabajo es cuando te está pagando 500 dólares por semana esto es mucho más aparte de los bonos es semanales de 150 de 100 de 350 de 400 muy aparte de todo eso entonces aquí es donde realmente vas a hacer el dinero la razón por la cual tú te quieres promover a diamante es de que cuando tú llegas a diamante prácticamente tú tienes la déjeme saber los comentarios tú tienes la que cuando tú llegas a diamante que es lo que tú obtienes cuando tú llegas a diamante prácticamente es como que tuvieras la impresora de dinero en tu casa porque tú puedes imprimir tu propio dinero tú escribes tu propio cheque ok aquí es donde empiezas a ver bonos es de esto bonos es de esto empiezas a deslaquear este más profundamente el plan de compensación y es donde las cosas se acumulan más y etcétera hay personas que hacen dos mil dólares como diamante claro que sí hay personas que hacen menos claro que sí hay personas que hacen más claro que sí ok puede un promedio recuerden de que no es así como que te están diciendo vas a hacer dos mil dólares no un promedio es un más o menos ok lo que tú hagas independientemente del rango donde tú estés depende mucho de tu trabajo si si tú si fue un rango que tú conseguiste con tu esfuerzo un rango que te lo que te ayudaron a obtener lo que te lo dieron verdad entonces la compañía no te va a no te va a estar pagando por un rango de que no te costó obtenerlo verdad un rango de que alguien más o tal vez tu líder te lo te lo dio por completo te ayudó a obtenerlo y vamos a hablar un poquito más sobre este tema en el en lo que es en el entrenamiento ok ahora ya que estamos aquí vamos aquí a lo que es este más abajo del álbum y aquí están las gráficas ok aquí tenemos las gráficas de todos los rangos aquí tenemos la de esmeralda ok y aquí también tenemos lo que es la de diamante ahora estas yo las tengo ahí aguardadas pero también a las tengo en inglés y de hecho tenemos de que bueno las tengo que que poner en español también y suite es su oficina y suite también es un mejor amigo aquí es donde ustedes van a tener pues toda esta información pero vamos a lo que es documento biblioteca y aquí vamos a ver ojalá hicimos lo de esta vez o vamos a buscar la gráfica de diamond ok diamond es diamante ahora estamos buscando el que dice diamond chart ok de hecho pueden aquí poner nada más lo que es esa palabra de chart y aquí te sale diamond rank chart ok como ustedes pueden ver ok diamond rank chart spanish ok y lo descargan ok ahora vamos a buscar la de esmeralda emerald rank chart spanish ok vamos a descargarlo ok ya están descargadas entonces las voy a abrir aquí sorry 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 ok sorry chicas ok vamos a descargarlas aquí tan 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 vamos a descargarla de esmeralda y vamos a este descargar lo que es la de diamante que es esta de aquí ok entonces como ustedes pueden ver vamos aquí a ver la gráfica de esmeralda ok ahora aquí vamos a comenzar este con toda esa información de que ya aprendieron en el vídeo pasado ok así que si no estuvieron en el entrenamiento de ayer y no lo vieron en repetición probablemente lo que esté diciendo aquí sea otro lenguaje para ustedes y este y tal vez si les recomendaría que se salgan y después lo vean en repetición hasta que terminen de ver el otro porque si no va a ser otro lenguaje entonces no me gustaría confundirlas para que ustedes puedan entender esta gráfica y la de diamante tienen que tener el conocimiento del entrenamiento pasado de cómo promoverte ejecutivo y a ruby ok entonces ahora nosotros viendo lo que es la gráfica de esmeralda ok qué es lo que ustedes ven aquí a platicando de lo que aprendimos ayer qué es lo que ustedes están viendo aquí ok déjenme saber voy a estar leyendo aquí sus comentarios qué es lo que ustedes ven ok dos rubí dos rubí dos rubí dos rubí exacto estamos viendo aquí dos rubí como les he dicho una vez y siempre y muchas veces a nosotros nos pagan más por enseñarle a la gente qué es lo que ellos tienen que hacer ok para que así a ellos les paguen más ok eso es uno lo dos es de que pueden pues aquí es donde les digo otra vez tú no puedes crecer al menos de que tú le ayudes a la gente a crecer contigo ok entonces teniendo digamos este eso de que ya mencionamos ok vamos a abrir lo que es la gráfica que teníamos ayer de rubí teníamos a jéssica a danny y angie ok ahora si se acuerdan de que estábamos platicando de que pues este danny desde que ella se inscribió o min totalmente pues está arrancando con todo entonces cuando tú estás viendo esta gráfica ok aquí es donde tú te tienes que hacer esas preguntas de liderazgo esta este ya es un rango más de liderazgo ok así de que tú te preguntas ok de las tres personas ok vamos a déjenme ver aquí de las tres personas de que pues este yo tengo vamos a tapar todo esto aquí como ustedes pueden ver la parte de arriba de la gráfica literalmente es esto verdad este inicio estás continuando lo que es este rubí ok ahora de las personas que con las que tú te promoviste a rubí tú te vas a preguntar quiénes son dos dos chicas las dos chicas de que están trabajando más cuáles son las dos chicas que les están echando más ganas cuáles son las dos chicas que no sólo me dicen que lo quieren sino que me demuestran con acción que lo quieren porque yo lo veo yo las veo en los entrenamientos yo las veo tomando acción publicando están inscribiendo entonces esas son las preguntas que tú te debes de hacer cuando tú estás viendo cuando tú vas de rubí a esmeralda tú vas a ver a estas tres chicas y vamos a escoger a dos chicas de que vale la pena ayudarle ok porque porque se ve de que lo quieren hay muchas personas que se inscriben a este negocio este y ustedes tal vez si lo ven en el exterior que dicen no ese negocio no funciona no yo me inscribí tengo un año y no me he promovido tengo dos años y no me he promovido no esa es una perdedera de tiempo no esto de otro esto es lo otro porque porque hay muchas personas que se inscriben pero son pocas las personas que están dispuestas a hacer realmente el trabajo necesario que toma para tener éxito son pocas las personas entonces viendo a estas tres personas verdad está Jessica está Dani está Angie probablemente de estas tres personas y sólo tengas una persona que tú diga definitivamente le tengo que ayudar a promoverse a rubí porque yo veo cuánto lo quiere y se acuerdan cuál fue esa chica en el entrenamiento pasado esa chica que yo les digo wow desde que se inscribió está al 100 verdad entonces esa fue Dani en el entrenamiento pasado cuando estábamos viendo a rubí les dije desde que desde el inicio Dani está en fuego está trabajando está hasta inscribiendo sus propios clientes entonces se acuerdan cuando les digo no le vamos a ayudar por ahorita pero ahora es el tiempo de que le podemos ayudar a Dani crecer también porque porque se lo merece ok así de que vamos a poner a Dani aquí como rubí y eso está muy grande ok Dani va a ser nuestra rubí ok una de nuestras rubí ok vamos a poner ahí el nombre de Dani y vamos a poner en la cajita su número de ID 5 6 7 ok ahora ok vamos a ver lo que es la gráfica de rubí ahora ya tenemos a Dani tenemos a Jessica y tenemos a Angie ok aquí el escenario es de que Jessica al inicio pues este era mi amiga y me dijo que iba a trabajar pero se me desaparecía me contestaba de vez en cuando tatatata pero después cuando le digo el cheque verdad de pues todos los clientes que le puse debajo de ella le digo su cheque y como que le llamó más la atención en el negocio pero que creen ese entusiasmo solo le duró una semana ya después a la otra semana en una por una semana estaba publicando estaba en los entrenamientos y estaba preguntando pero después de la de esa semana se me volvió a desaparecer este ya no están los entrenamientos ya no me contesta no publica este pero en cambio Angie también desde que se inscribió no está inscribiendo muchos clientes este pero yo la veo activa o sea yo la veo en los entrenamientos yo le veo el potencial porque la veo esforzándose una persona que tiene hambre tal vez al inicio no está inscribiendo tantos clientes pero una persona que tiene hambre y está dispuesta a aprender tiene ese potencial para crecer entonces aquí con quién me voy a ir Jessica tiene más volumen porque le pasé más volumen Angie es como que un poquito nueva pero pues este con cuál de las dos voy a cuál de las dos voy a escoger para ayudarle a promoverse a Ruby a Jessica por antigüedad o a Angie aunque no está inscribiendo mucho volumen Angie Angie segundo porque voy a escoger a Angie porque trabaja exacto porque tan siquiera trabaja tiene ese potencial a veces tenemos distribuidores en nuestro equipo que no están inscribiendo mucho pero nosotros vemos cómo se esfuerzan y yo prefiero siempre ayudarle a alguien que se esfuerza a alguien que nada más quiere que todo uno le dé verdad entonces vamos aquí a poner a Angie como Rubí ¿por qué? porque Angie tiene potencial y yo veo de que está dispuesta a trabajar he tenido ocasiones donde yo le he ayudado tal vez con una promoción a una chica así por decir y la escogí porque la veía esforzándose y después se promueve a Rubí y después como que la veo se esfuerza como que al promoverse a Rubí hasta le ayuda a creer en sí misma y como ve que tiene el apoyo de su líder como que cree más en sí misma y después pum ella solita está inscribiendo distribuidores clientes se promueve a Diamante ella solita es como que algo totalmente loco entonces aquí es donde tú tienes que ver como que ese potencial por eso les digo ya estos rangos pues ya sabes cómo promoverte dos Rubís pum porque ya aprendiste cómo hacer un Rubí pero aquí te tienes que hacer esas preguntas de quién quién merece estar en esas posiciones para quién merece esta ayuda ok y aquí es donde tú puedes escoger eso a quién es el que tú le vas a ayudar entonces vamos a poner aquí el número de ID de Angie 8 9 10 11 y 12 así ok bueno y Jessica continúa siendo una cajita de 400 porque Jessica no se me despabila y no ve la visión en este negocio y alguien que no ve la visión pues entonces qué se le va a hacer 7 7 2 7 4 2 7 yo no puedo querer que tú tengas éxito en este negocio más que tú lo quieres tener ok o si tú no quieres querer tener ese éxito en el negocio que puedo hacer yo nada porque tú no lo quieres ok así de que pues este esta es tu decisión por eso yo les digo hay dos fechas en el negocio está la fecha en la que te unes y está en la fecha en la que tú decides de que va a cambiar tu vida probablemente no significa que Jessica pues ya está descartada por 100% verdad simplemente significa que no es su tiempo todavía porque ella no lo ha decidido que lo es ok entonces pues nada vamos a borrar todo esto porque vamos a comenzar a trabajar con lo que ustedes ven en la parte de abajo entonces ya tenemos como que el sin casi el 50% vamos a decir el 25% tenemos el 25% de la gráfica de ruby ve de esmeralda que diga inmediatamente después de que tú te promueves a ruby necesitas estar sacando esta gráfica significa de que el mes siguiente después de que te promueves a ruby te vas a promover esmeralda probablemente no porque ahora no solo es un ruby tienes que hacer dos rubys ok probablemente te tome un mes dos meses tres meses para lo que es completar esta gráfica ok pero desde que tú te promueves a ruby tú necesitas sacar la esmeralda aunque tú no te sientas lista porque si tú no sacas esa gráfica de esmeralda nunca vas a estar lista tú necesitas este es tu mapa tú necesitas tener un mapa para llegar a la destinación ok aunque se tarde meses entonces es muy importante que ya lo lleves así ok dani dani como les digo dani ve la visión esta mujer está o sea este juego esta mujer vio la visión y desde que se unió es como que ella vio ella ve lo que se puede lograr con este negocio y ella le apuro y inscribió a su esposo ella inscribió a su esposo porque dice esta es una muy buena oportunidad y si yo le ayudo a mi esposo con su 4-1 pues agarro lo que invertí y aparte pues a mí me dan mis bonos de 350 entonces él gana yo gana no perdemos nada y pum me ayuda con una cajita ella vio la visión la visión ok entonces pero dani también este como ella ve la visión es más probable que sea más buena platicando de la oportunidad cuando nosotros platicamos sobre la oportunidad de negocio a la gente no le importa saber cuánto nosotros sabemos en el negocio ok al menos de que ellos tengan experiencia con algún multinivel en el pasado ni saben que se han qué preguntas tienen que hacer para unirse al negocio o qué es lo que quieren saber no saben entonces a la gente no 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 es importante o no es necesario que tú sepas decir todo profesionalmente de qué se trata este negocio la gente simplemente necesita saber que a ti te importa y que tú crees en lo que tú estás haciendo y ellos rapidito van a decir que sí entonces porque dani está entusiasmada apasionada ella está hablando a cada rato está publicando cuando tiene un cliente a cada rato que le pagan su chequecito pues este platica sobre qué es lo que el dinerito aunque sea poquito está haciendo por ella cuando pone el gas así se hace o sea la gente le está preguntando oye qué es lo que estás haciendo y ella dice te voy a llamar porque pues es que te lo puedo explicar mejor y dani pues no tiene mucho tiempo en el negocio pero porque lo dice con tanto entusiasmo y tanta pasión entonces la gente está diciendo escríbeme escríbeme así de que ella pudo inscribir también a su mejor amiga ok ella pudo inscribir a su mejor amiga vamos a ver a qué qué nombre utilizo aquí ok ella pudo inscribir aquí a migdalia por qué porque porque pues este su amigdalia porque pues este le falta lo que es un distribuidor y se quedó así ok vamos a ponerle números de id y eso aquí este digamos al 12 son 13 14 15 16 ok y esto es 17 18 19 ahí está son tiene sus números de id ahora a ti te toca el trabajo de darle su gráfica a dani y le vas a decir mira dani tu siguiente promoción es ejecutivo verdad porque pues que tiene dos distribuidores que es lo que necesitas para promover suerte ejecutivo dos cajitas calificadas se acuerdan entonces ok entonces cuando tú estás viendo tu gráfica de lo que es esmeralda no se trata mucho de yo necesito esto para mi promoción no significa se trata de que tú le enseñas a dani qué es lo que ella necesita para su promoción tú estás claramente viendo de que ella ya tiene dos distribuidoras entonces lo que vas a hacer es de que tú vas a contactarla y le vas a decir esto y esto necesitas para lo que es promoverte ejecutivo y ella va a estar trabajando hacia eso ok se acuerdan de que cuando nosotros vamos aquí este a nuestro eSuite ok se acuerdan que cuando nosotros vamos a nuestro eSuite a informes al botón verde ok se acuerdan que cuando vamos al visor de la organización podemos ver los distribuidores de que tenemos aquí ok vamos a hacerle clic aquí ok so ok so aquí tenemos verdad digamos digamos Johnny Nava es Dani Jessica es pues Angie algo así si yo le hago clic ahí al nombre de Dani yo puedo ver de que ella tiene dos distribuidores correcto si yo le hago clic al nombre de la distribuidora pues yo si le hago clic donde dice sorry 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 si yo le hago clic donde dice volumen puedo ver su volumen correcto ok entonces esta es la información de que tú vas a estar utilizando para llenar lo que es la parte de Dani y dejarle saber lo que ella le hace falta para su promoción ok así es como tú vas a ver esta información por eso es que les digo si no vieron el entrenamiento pasado esto va a ser chino lo mismo que tú hiciste para tu promoción tú le vas a enseñar a Dani a hacer para la suya ok ahora eso significa de que tú le vas a tomar captura de pantalla de o sea esta es tu esmeralda y tienes tu gráfica y le envías solo la fotito de la parte de rubí de ella no ok tú te vas a tomar el tiempo para descargar la gráfica que le corresponde a Dani llenársela tomarle una foto y enviársela decirle así así la vas a etiquetear en el video de cómo promoverse ejecutivo y le vas a enviar cómo se vea para que ella pueda visualmente ver qué tan cerca está de su promoción ok ahora Dani está corriendo por su ejecutivo por mientras tú estás trabajando en llenar la pierda de Angie ahora si ven como estamos como que al 50% de esta promoción entonces puede de que digamos pase un mes y pues para el próximo mes pues vamos digamos tú inscribiste una distribuidora ok Angie de nuevo ella le está haciendo un poquito difícil nada más pero tú inscribiste una distribuidora más ok cómo se llama la distribuidora vamos a ver qué nombre podemos agarrar ok este vamos a utilizar yo inscribí a Gilma entonces tú te vas a preguntar dónde yo puedo posicionar a Gilma dónde yo puedo posicionar a Gilma porque pues este o sea yo necesito llenar estas cajitas de abajo la de Dani la de Angie para yo promoverme a Esmeralda si yo me la quedo si yo me la quedo yo no pues no no gano verdad porque pues no no me promuevo entonces yo tengo que posicionar a esa distribuidora so aquí es donde tú estás corriendo para tu promoción el hecho que tú la posiciones en un lugar en un lugar debajo de tu gráfica no significa que ya no es tuya no significa de que no te van a pagar no significa de que nada que se la estás dando a esa distribuidora sino que tú estás apoyando a tu distribuidora a la cual tú le estás viendo bastante potencial y tú inscribiste una distribuidora entonces este entonces se la puedes pasar a Angie pero no se la vas a inscribir directamente debajo del enlace de Angie no la vas a inscribir bajo tu enlace de distribuidor y te va a salir lo que es en tu informes este de Eastbit ok recuerdan informes botón verde equipo personalmente inscrito ok entonces aquí te sale lo que es la distribuidora que has inscrito vamos a utilizar aquí el ejemplo de mi amiga Erika Salinas verdad que se inscribió y como ustedes pueden ver aquí dice que es una distribuidora ok está en verde porque es una distribuidora que se inscribió en las últimas 72 horas entonces yo todavía la puedo posicionar ok así que vamos a deslizarle aquí y vamos a hacerle clic al triángulo donde dice mover y voy a poner el número de ID de Angie ok ok entonces verifico la ubicación ok ahí me dice Angie y después le hago clic donde dice mover hasta que me diga exitosamente algo así ok ahora esto significa de que ahora tú le vas a ir a inscribir a la chica que te inscribió oye mueve mis distribuidores no no ok la razón por la cual yo les estoy enseñando cómo es que ustedes pueden hacer eso es porque ahorita estamos en una temporada de correr están viendo muchas muchas chicas que están inscribiendo muchos clientes muchos distribuidores entonces necesitan saber cómo ustedes mismas con sus propios esfuerzos con sus propios méritos pueden utilizar lo que es este tiempo para irse promoviendo y escalando los rangos ok tu líder probablemente y no tal vez si no escribe lo suficiente para pasar tú no sabes la situación no significa que es una mala líder no significa que no te está apoyando con el simple hecho de que tu líder esté ahí contestándote las preguntas guiándote este o sea dándote todo lo que tú necesitas tu líder está haciendo su trabajo como líder ok no significa que te tiene que pasar clientes y distribuidores solo porque ahora sabes de que se puede ok solo quiero dejar hacer eso claro y el hecho de que pues no te los no te los esté pasando no significa de que pues no te quiere apoyar ok simplemente cada quien hace lo que cada quien puede hacer ok entonces y ahora que tenemos eso ahí ok ya le moví la distribuidora aquí este a Angie la distribuidora pues se llama Erika ok y aquí vamos con el 15 16 17 18 ok entonces aquí lo tenemos y Angie tiene una distribuidora Dani tiene dos entonces ya ahorita estamos como que un mes avanzado este Dani se pudo promover a lo que es ejecutivo pum la celebramos hacemos su promoción ahora le decimos verdad Angie ve Dani que diga Dani tú te puedes este ahora digamos que Dani ay estaba muy grande el borrador me borró todo ok digamos que Dani se promovió a ejecutivo el 15 de de mayo el 15 de mayo Dani se promovió a ejecutivo porque les digo o sea esta chica está en fuego verdad que creen eso significa de que tiene el resto del mes para ir por el segundo rango que es rubí cuando ella se promueve tú le vas a decir Dani que crees mira inscribe una más y pum estás en el rubí entonces Dani ya tiene aquí lo que es estas distribuidoras las promovió con 450 y 460 ok y pues lo único que necesita es inscribir su otra distribuidora e inscribe su otra distribuidora su otra distribuidora es Elvia ok y la inscribió porque se puso pilas o sea ta 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 ok ok entonces tienen el mismo número de ahí a ver 21 22 23 24 ok entonces inscribió su otra distribuidora con Dani pues se da cuenta que está súper cerca le pone pilas y ta 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 y ella está trabajando en esa pierna y tú te enfocas te continúas enfocando en Angie ok entonces tú también te esfuerzas hace los tiktoks hace los en vivos hace las publicaciones del negocio y tú inscribes a Lupita ok ok tú inscribes a Lupita y pues tú también has inscrito a algunos clientes entonces le pudiste pasar lo que son algunos clientes a Erika y Erika está en 260 y que crees Angie por fin pudo inscribir sus clientes oh my god ya Angie como que le agarró la onda y está inscribiendo clientes e inscribió tres clientes que le va a estar pasando a lo que es Lupita porque tú le vas a decir vamos a Angie tú le vas a decir vamos a hacer este trabajo en equipo pero yo necesito que tú te esfuerces porque te voy a ayudar con la mitad pero yo necesito que también tú me ayudes para que tú te puedas promover ok entonces Angie se puso pilas y ahora como tú estás creyendo en ella ahora ella cree un poco más en sí misma y inscribió tres clientes y estos tres clientes llevan aquí a Lupita fueron dos de esos fueron órdenes grandes entonces lleva aquí a Lupita a tener 300 puntos y oh my goodness ya casi está cerca de su ejecutivo también no entonces pues también le dices vamos por el ejecutivo mira lo único que falta para que tengas el primer rango de la compañía es de que Erika esté en 400 y Lupita esté en 400 te encargo eso para que lo hagas tú ok por mientras yo me enfoco en lo que es hacer la otra distribuidora ok entonces Angie dice ¿sabes qué? ¿sabes qué? tú te la estás rifando toda por mí así que yo también voy a ponerle el 100% a este negocio y Angie dice voy a inscribir a mi esposo también entonces Angie inscribe a su esposo y ni tú ni sabías sino que simplemente te llamó y te dio la sorpresa qué bonito es eso ¿no? So Rogelio vamos a poner aquí Luis ok qué bonita qué bonita fue esa sorpresa cuando ella te mandó un mensaje y te va a decir oh my god qué crees inscribí a mi esposo ok y entonces vas a decir oh my god en serio yay vamos por tu rubia entonces ¿verdad? porque pues Angie dice me la voy a rifar contigo ok entonces Angie va por su promoción como tú puedes ver ahora ya tu gráfica está llena ok pero Dani es su propio rollo y Angie es su propio rollo ok tú le vas a enseñar a las dos qué es lo que ellas les va a ir faltando y necesitando para obtener esa promoción ok entonces pues este ahora tú tú te quedas así ¿verdad? así estás y de repente Dani pues está pasando por una situación donde por más que publique y y TikTok y todo eso ahora como que de repente los clientes se le desaparecieron no están saliendo clientes en lo más mínimo ahorita estamos digamos al 28 del mes faltan dos días para que el mes cierre y Dani se está esforzando pero es que no sé algo sucede no está inscribiendo clientes entonces aquí tú te quedas en la situación ¿verdad? faltan dos días del mes puede de que todavía tengas el tiempo para que tú hagas todo este volumen ¿verdad? para que tú te puedas promover a Esmeralda pero puede que solo tengas lo suficiente para ayudarle a una de las chicas a promoverse o lo suficiente para lo que es que cada chica llegue a la mitad tan siquiera para que el mes que venga estás en la mitad ¿cuál es la decisión que vas a tomar? digamos tú estás inscribiendo a los clientes tienes clientes tienes volumen con ese volumen con esos clientes tú le puedes ayudar a una que se promueva rubí y ahora tú y la chica van a estar en rubí o le pones mitad aquí mitad aquí para que pues te quedes a medias ¿cuál es la decisión de que vamos a tomar? a mí me gustaría me gustaría saber ustedes en su caso qué es la decisión que decidieran tomar si estuvieran en esta situación eso significa que me pongan en los comentarios su respuesta ok les voy a dar el escenario otra vez estamos en el 28 del mes el volumen se actualizó tú estás inscribiendo clientes pero de repente Dani ya no está inscribiendo muchos clientes y te falta mucho para ayudar a Angie pero tú puedes pasar un poquito acá y un poquito acá y pues cerramos el mes como que al 75% en tu promoción o le puedes ayudar a una de estas chicas a promoverse a lo que es este rubí y tú eres rubí y ella eres rubí ¿qué es lo que vas a hacer? ok aquí veo de que dice pues este ayudar a mi chica a que una de ellas se promueva exacto ok ¿las dos van a estar en el mismo rango? sí ¿va a ser por mucho tiempo? no aquí es donde tú pones lo que es poderle tú tienes el poder de poderle ayudar a esta chica a promoverse aún cuando todavía tal vez si no te conviene porque las dos van a estar en el mismo rango pero le estás ayudando porque esta chica desde el inicio ha demostrado de que está dando su 100% y tal vez está pasando por una situación donde no está inscribiendo clientes ya al final pero o sea se continúa esforzando entonces tú le vas a ayudar a Dani a que también se promueva a lo que es rubí ok vas a escoger ayudarle a ella aún si tú todavía no te beneficias por decir ¿por qué? porque esto no es de ser egoístas no es de ser ah si yo no me promuevo tú no te promueves no ok este es un trabajo en equipo y si tú le puedes ayudar a alguien aunque tú no te puedas promover hazlo hazlo ok entonces bueno tú dices ok pues yo pues si tengo los clientes y le pasas cliente a Elvia y le dices Dani te pasé un cliente de tantos puntos y después le pasas otro y le dices a Dani oh my god te escribí otro cliente y te lo pasé y Dani pues este aquí digamos estamos en el 29 y con los clientes que le pasaste a Elvia pues este digamos Elvia se queda en 270 ok y Dani pues está así como que pues este oh my god muchísimas gracias como que ella también le está esforzando de su lado inscribe un cliente ok y el cliente pues es de este unos vamos a decir unos 160 tengo que sacar mi calculadora yo sé cuando te maquillara que mi teléfono no me reconoce 270 más 160 y pum y con esa esa venta esa venta súper grande que hizo Dani ya la posiciona en 430 ok 430 ok entonces ahora ok nosotros vemos están 430 460 500 ya Dani pues este también como que pues había llegado lo que es este al club 500 y tenía lo que son 500 puntos PBB se acuerdan que es el 500 puntos PBB que es PBB PBB es déjenme saber en los comentarios volumen personal exacto PBB es el volumen personal de los clientes que ella tenía que se quedó que no ha movido ok y eso lo tenía ella de meses anteriores pero como le hago en servicio cliente a sus clientes pues estos clientes continúan ordenando y tienen 500 puntos PBB entonces Elvia tiene lo que es 430 PBB que también es su GB ¿por qué? ok eso tenemos P vamos a ver ok tenemos PBB y también es GB ¿por qué el volumen de Elvia es 430 PBB y también el de GB es su PBB y el GB los 430 puntos de Elvia son PBB y GB y también los de Migdalia y también los de Rogelio pero Dani tiene 500 puntos PBB y tiene lo que es lo que es 1840 GB ¿cuál es la diferencia? y se le está poniendo mucha atención ya estoy lista para ver tu promoción Itzel exacto porque Elvia Migdalia Rogelio ellos no tienen distribuidores debajo de ellos entonces todo el volumen todo el cliente está directamente debajo de ellos como que en su nombre por decir así que califica para lo que es el PBB y es su GB porque ellos son su propio equipo sin embargo Dani tiene 500 puntos PBB que son los clientes que se quedó pero tiene 1840 GB que es su volumen grupal que incluye su PBB y el PBB o GB de Elvia de Migdalia y de Rogelio ok entonces como ustedes pueden ver Dani por su propia parte como que llegó al club 500 que es el 500 PBB ok llegar al club 500 es tener 500 PBB ok este ahora entonces está en 1840 ok 1840 y ¿cuánto es lo que necesita un total de GB Dani para promoverse a Rubí aparte de sus tres piernas calificadas ¿qué es lo que necesita Dani para promoverse a Rubí? ok ella necesita 2000 puntos exactos o si ella ya tiene lo que es 1840 puntos solo le hace falta 160 puntos ok y que creen pues Migdalia le está echando muchas ganas y hizo dos órdenes y el total de las dos órdenes son 160 puntos ok entonces ella tiene 460 más los 160 porque hizo dos órdenes ok entonces ella aquí tiene 620 puntos 620 acordémonos que cuando nosotros estamos viendo un rango así una promoción así no solo significa que yo tengo que traer todo ese volumen o Dani tiene que traer todo ese volumen no sino que cada una de estas personas es su propio su propia meta este tiene su propia meta individual verdad Elvia Migdalia Rogelio cada uno de ellos está trabajando por tener sus 4 1 entonces nosotros pues le podemos mover lo que es el volumen para pues este porque digamos esa promoción tiene que suceder este mes tiene porque tiene que suceder este mes pero pues también considera de que ellos puede de que traigan su volumen o sea han habido situaciones de que pues este ellos traen sus propios cuatro clientes entonces en ese mismo mes entonces tienen 240 puntos verdad así de que pues aquí es donde está tú sabes tienes lo que es este como que como que esa situación ok ahora digamos tu gráfica de lo que es Esmeralda está se ve así Dani oficialmente este obtuvo lo que necesitaba para lo que es promoverse y tiene sus 2000 puntos y se promovió le celebramos esa promoción pero a ti todavía te falta lo que es la segunda parte ok a ti todavía te falta lo que es completar este ¿por qué se ve esa mancha ahí? ok entonces a ti todavía te falta completar la otra pierna ok este y ¿qué crees? aquí esta chica en el lado de lo que es este vamos a me lleno aquí Jessica quedó en 600 puntos y pues tú le estás dando buen servicio al cliente a esos clientes porque pues son tus clientes ¿verdad? tú le estás dando buen servicio al cliente entonces continúa teniendo 600 puntos ok entonces entramos un nuevo mes ok Dani ya se promovió ahorita pues este lo único que necesita Dani ¿verdad? es enfocarse en desarrollar a cada una de estas chicas en desarrollar a Elvia desarrollar a Migdalia Rogelio como que irles enseñando poco a poco qué es lo que necesitan para lograr sus metas individuales ok y también puede que Dani va y saque su gráfica de esmeralda porque pues a ella nadie la está deteniendo ahorita entonces pues este ya como que vas a ver más o menos también ¿verdad? pero tu enfoque ahorita es esta pierna y Dani se puede enfocar en sus promociones también ok entonces sale de que esta chica Erika está en juego y pudo hacer sus cuatro clientes antes de que termine lo que es el mes ok sus primeros 30 días antes de que termine sus primeros 30 días ella pudo hacer sus cuatro clientes ok pero ¿qué crees? ok ¿qué crees? con esos cuatro clientes básicamente digamos que la lleva a 470 con los cuatro clientes y con el volumen que ya tú le habías pasado la lleva a 470 y tú inscribes a otro distribuidor tú inscribes a una distribuidora que se llama Zayda ¿dónde vas a poner esa distribuidora? vas a sacar la gráfica de diamante porque tienes más distribuidores y quieres comenzar a llenar esa gráfica de diamante le vas a ayudar a Dani con su esmeralda ¿qué es lo que vas a hacer con esa distribuidora? ok yo les diría pueden hacer lo que ustedes quieran realmente este es su negocio si ustedes quieren sacar su gráfica de diamante y empezar a llenarla lo pueden hacer como les digo aquí es donde ustedes deciden pueden quieren hacer esos pasos gigantes o este quieren hacer pasos lentos pero seguros ¿verdad? como les digo nuestro trabajo es también ayudarle a nuestro equipo ok entonces Erika inscribió sus cuatro clientes antes de que sus 30 días se terminaran este los inscribió ella sola con su solito esfuerzo pero no puede inscribir el distribuidor entonces yo voy a decir ¿sabes qué? Erika le está echando muchas ganas e inscribió sus cuatro clientes y yo tengo un distribuidor extra por decir entonces ¿sabes qué? yo le voy a ayudar a Erika con su distribuidor ok y pues este digamos el distribuidor todavía no se ha inscrito como que ya te dijo pásame el enlace pero no se ha inscrito entonces yo le voy a dar el enlace de Erika para que se inscriba bajo Erika para que Erika pueda ganarse ese bonus porque yo la veo esforzándose y le quiero dar como que ese regalito porque puedo verdad es como que solo son instantes raros cuando se puede pero si puedes ¿por qué no? ok entonces tú le pasas un distribuidor a Erika como les digo chicas y les vuelvo a repetir si su líder no les ayudó con un distribuidor o no les puede ayudar a un distribuidor no es para que se me les ponga mal se me les enoje cuando se puede se puede cuando no se puede no se puede ok no es obligación ok obligación como líder solo es enseñar no es dar pero a veces se puede hacer las dos cosas ok entonces Erika le pasaste un distribuidor la distribuidora se llama Saida ok este Erika se ganó su bono de 150 y yo pues para ayudarle a completar eso pues también me llevé mis bonos de 350 entonces es como que gana gana ok ok su entonces está en 470 este Lupita está en 300 y que crees el esposo de esta Angie trabaja en construcción no se ve la gráfica si se les ve o no se le ve si ok el esposo de Angie trabaja en construcción y pues por apoyar a su esposa él se lleva así como que los productos digamos allá su trabajo como que lleva el paquetito del café negro y allá como que va y se lo prepara y sus compañeros le preguntan qué es y él casualmente les dice es un café que más grasa que mi esposa vende en serio mi mujer también quiere bajar de peso platícame más o aquí está su número para que le den más información y pues Angie le llama la mujer del amigo de construcción de su esposo Luis y le da más información y la mujer pues se inscribe lo que es este se inscribe como clienta y tiene lo que es este compra un kit grande verdad porque convoquen pues le llamó mucho la atención y ta 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 y ese kit es de vamos a decir 134 puntos ok entonces ahora Luis los va a influenciar exacto les doy ese escenario porque eso es lo que mi esposo hacía cuando nosotros comenzamos el negocio él nunca ha sido así mucho de las redes sociales pero siempre me han querido apoyar y él haciendo esta estrategia déjenme les digo que llegaba en fin de mes y estaba en chinga y yo como ay me faltan dos clientes o me faltan 100 puntos y no nadie me está contestando llaman de los a lo que son los mensajes de urgencia y todo eso y nadie me está contestando y él espérame que uno de mis compañeros me había dicho que le interesaba y ta 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 y empezaba a llamar y como es que ese hombre para platicar es bueno entonces me terminaba inscribiendo lo que es una orden grande o dos órdenes y como que les pedía a sus esposos que compraran como que pues es que mira que necesito esa orden entonces así me ayudó muchas veces él y nuestros esposos también pueden ayudar o sea si tienes un esposo que como que te apoya no tienen que ir y no tienen que ir oh yo vendo esto yo vendo esto con el simplemente que ellos se llevan los productos al trabajo y los preparen ahí y cuando les preguntan casualmente se lo dicen y los hombres son más ahí de decirlo casualmente ¿verdad? entonces eso te puede ayudar o sea tú nunca sabes entonces yo lo mandaba con un montón de cositas ahí también de repente como que lo mandaba con los greens y cositas así cuando le ponía su lonche pero bueno entonces le ayudó con una orden de 134 y Angie pues ya le está yendo muy bien hizo otra orden y pues entonces ahora va a estar en 250 aquí el punto es ¿verdad? de que pues así es como lo vas a ir trabajando de nuevo puede de que lo hagas en el mismo mes que llenes todas las distribuidoras puedes de que en ese mismo mes entre todas entre tú entre Dani Angie y cada una de estas chicas traiga el volumen suficiente para que te promueves Esmeralda ese mes o puede de que sea un trabajo de meses ok pero aquí de nuevo la única que pierde es la que se da por vencida porque si te das por vencida nunca va a suceder mi reina ok entonces pues aquí tiene el volumen necesario volumen necesario y pum Angie tiene sus 2000 puntos y pum ella es rubí Dani es rubí Angie es rubí Jessica está en 600 ¿qué significa eso? pum 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 que me promoví a Esmeralda entonces ya puedo celebrar eso promoví a Esmeralda y ta 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 ahora les voy a decir ok ahora viendo lo que es esta gráfica es como que falta un poquito falta un poquito ok necesitas tres piernas calificadas con dos piernas rubí ok tengo las tres piernas calificadas vamos a ver aquí el rojo tengo Dani es una pierna calificada Angie es una pierna calificada Jessica es una pierna calificada entonces yo tengo mis tres piernas calificadas dos de ellas rubí ok Dani es rubí Angie es rubí ok tengo mis dos rubís ok y un volumen grupal de cinco mil y un volumen grupal y un volumen grupal de cinco mil ok entonces Dani tiene dos mil puntos ¿verdad? este puede que tenga más nunca nunca siempre es solo dos mil sino que a veces dos mil diez dos mil veinte a veces dos mil ciento cincuenta o sea nunca es exactamente dos mil ha sido rara la vez déjenme saber en los comentarios cuando ustedes se promovieron a rubí ¿cuál fue su puntuaje? ok este entonces ahora también pues Angie tiene dos mil vamos a decir solo por la demostración ok entonces ¿qué crees? eso es cuatro mil todavía te faltan mil ok pero Jessica pues ella tiene un volumen de seiscientos esto también vale ok más seiscientos ok entonces cuatro cuatro mil seiscientos te faltan cuatrocientos te promoviste con cuatro mil trescientos sí tu volumen es súper alto súper alto bueno entonces tiene cuatro mil seiscientos estás literalmente faltan dos días antes de que el mes termine y estás en cuatro mil seiscientos te has esforzado un chingo por esta promoción ¿vas a dejar que se acabe el mes y no obtener tu promoción por solo cuatrocientos puntos? ¿vas a dejar que eso suceda? no trabajaste muy duro para llegar aquí como para no tenerla solo por cuatrocientos puntos si tú pudiste si tú pudiste liderar aún a dos piernas que fueran por sus propias promociones tú pudiste liderar y ayudar a Dani Elvia Migdalia Rogelio Angie Erika Lupita Luis Jessica uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve personas si tú pudiste hacer eso pudiste liderar a nueve personas ayudarle a dos chicas a obtener su promoción a recolectar cuatro mil seiscientos puntos no quiero que ni te pase por la cabeza ok aunque estés en el último día del mes aunque estés a las cinco de la tarde y todavía te falten cuatrocientos puntos no tienes permiso a darte por vencida trabajaste muy duro para llegar ahí para solo llegar ahí ok así que aquí es donde tú envías todos los mensajes de urgencia aquí es donde tú llamas a tus conocidos y tú les vas a decir ok le llamas a tu mamá a tu amiga a tu vecina como donde tú quieras ok tú le vas a llamar y le vas a decir ah mira pues ya va a cerrar el mes y yo necesito unas cuatro órdenes para completar lo que es este cumplir mi meta de este mes y promoverme uno de los rangos más importantes de la compañía significaría todo para mí tú haces en vivo de último minuto tú envías los mensajes tú haces los tiktoks y tú le dices a la gente cuatro órdenes y yo cumplo mi meta tu orden me podría ayudar a hacer eso posible me puedes apoyar ok esos mensajes de urgencia donde nada se te escapa y a la misma vez tú te vas a ir contactando ok le vas a ir contactando a lo que es tu líder y también le vas a dejar saber tienes solo 400 puntos para llegar a tu meta ok y qué crees pues también aquí es donde tú vas a hablar con Dani vas a hablar con Angie a Jessica la deja por un lado porque Jessica nunca te contesta de todas formas ok Dani Angie y les llamas y les dices oh my god mira que pues estoy a solo 400 puntos para lo que es llegar a mi meta de Rubí nadie me está contestando pero solo te quería dejar saber de que pues si tú puedes ayudar con un volumen si tú inscribes un cliente dos clientes ayudan también me ayudan también a mi meta y qué crees Dani está súper agradecida que tú le ayudaste con esa promoción a Rubí entonces ella por su propia parte también le va a meter lo que es este fuego al motor verdad este y ella va a tratar de tan siquiera de inscribir una clienta dos clientas ok por qué porque tú la ayudaste cuando ella lo necesitaba y ella es una persona agradecida ok y pues su líder la necesita y de todas formas todo el volumen que Dani inscriba pues este de todas formas se lo pagan entonces por qué no por qué no verdad así que Dani también le dice a sus distribuidoras hey 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 no se ha acabado el mes este vamos a cerrar con broche de oro Elvia tú necesitas nada más 70 puntos para llegar al club 500 Rogelio tú necesitas 50 puntos nada más para llegar al club 500 ok entonces digamos de que pues este Elvia pues se apuran hace una orden de 70 puntos ok por qué porque ella quiere llegar al club 500 obvio esa es su meta también es como que cada quien como les digo cada quien está luchando por su meta ok así que ella quiere llegar lo que es al club 500 y Dani pues también ella hace una orden y hace una orden de 100 puntos ok hace una orden no que ella hizo así como su dinero no sino que ella inscribió a una clienta con 100 puntos ok entonces aquí pues tienes que 170 puntos ok entonces todavía te falta mi reina Angie también tú le dices ta 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 y Angie también es súper agradecida que tú la pudiste ayudar y pues sabes que ella dice sabes que de todas formas yo necesito producto porque pues este ya se me acabó el café ya que no solo soy yo la que lo toma sino que también mi esposo va y se lo toma en su trabajo y pues este sabes que quería he querido probar pues este las gomitas verdad entonces tal vez ella hace una orden así como que se mete a su eSuite y hace una orden personal porque porque de todas formas de todas formas ella necesita el producto y tal también te quiere ayudar por decir verdad ok entonces ella hace una orden desde su eSuite y la orden es de vamos a decir unos 80 puntos ok este desde su eSuite ok y pues que crees que crees esta Zayda que está aquí que se nos había olvidado verdad Zayda inscribió dos clientes porque va para su meta de 4-1 inscribió dos clientes ok este y ese ese puntuaje es de 70 puntos por decir entonces Angie pudo recolectar lo que es este 80 más 70 pues entonces es 150 ok más 150 tu líder ella también ella este se quiere ayudar a mi chica para que se promueva a lo que es Esferalda y pues tengo aquí una orden de que puedo mover ok entonces vamos a ver tienes aquí unos 600 menos 170 menos 150 ok ya aquí básicamente solo necesitas 280 puntos para promoverte y tu líder y tu líder hizo dos órdenes que te puede mover desde su hizo y las puede mover y esas dos órdenes pues este hacen lo que es 160 ok entonces te sobra este 160 creo que también 280 menos 160 ya 120 120 280 menos 160 ok ok entonces aquí te queda con 120 tú también estás haciendo tu luchita y te llegaron dos órdenes ok y con las dos órdenes pues hacen un volumen de 130 y que crees tú eres Esmeralda ok una promoción porque les enseño todo esto les hablo de diferentes escenarios y todo eso una promoción no significa que tú vas a hacer todo ese trabajo no significa que tú vas a ver esa gráfica y oh my god todo lo que tengo que hacer ya estuvo que nunca lo logré no una promoción es un esfuerzo en equipo claro de que es tu responsabilidad es tu trabajo es tu trabajo liderar a esas chicas debajo de ti es tu trabajo ayudarles a su meta enseñarles cuál es su meta empujarlas para que sepan cuánto les falta para ayudar a su meta ok todo este es tu trabajo pero también ok vas a tener lo que es el apoyo de tu equipo si tú apoyas a tu equipo tu equipo te apoya cuando tú lo necesitas ok y después ¿qué crees? si tú te muestras si tú te haces mostrar si tú te haces conocer porque ¿qué crees? no importa si tu líder está hasta por allá arriba y tú dices no ni sabe quién soy créeme que sí sabe quién es porque tu líder diamante le ha contado de que tú estás en fuego o tú líder esmeralda le ha contado de que esta chica está o sea está tiene está súper crece está inscribiendo clientes está inscribiendo distribuidores va por su promoción lo que es esmeralda y ¿qué crees? tal vez tu líder no te puede ayudar con el volumen porque tal vez si no inscribió ¿verdad? pero tal vez si le contó arriba y la que está arriba y tal vez pues ella sí puede ayudar ok este es un trabajo en equipo claro que lo que es el 75% tal vez de las inscripciones tal vez si las tengas que hacer tú ok pero tal vez el resto de 25 pues sale de lo que es tu equipo y tal vez sale el que te ayuden con una o dos órdenes ok entonces así es como tú te vas a promover esmeralda tú tienes que mover a todos ok cada persona en tu gráfica va por una meta ya sea de que vaya para completar su 4-1 para llegar al Club 500 para promoverse ejecutivo para promoverse rubí sea lo que sea cada quien va por su meta y es tu trabajo dejarle saber cuánto le falta para llegar a su meta y también le tienes que comunicar a tu este líder hey mira aquí está mi gráfica voy por este rango voy a promoverme ok entonces ahí está creo que una hora explicando la esmeralda nada más ok no sé no sé si vamos a hacer el diamante porque pues este es otro rollo este es otro rollo creo que lo vamos a dejar esmeralda solo hoy y les quedo debiendo el diamante porque el diamante es otro rollo ok en el diamante puedes hacer bonuses por respirar entonces este si me gustaría ir un poquito más a detalle más a profundo con eso porque ahorita está lo que es un bonus grande si te promueves al rango de diamante y aparte hay bonuses de liderazgo al promoverte al rango de diamante y eso quiero ir profundo a explicarlo y ya duramos una hora aquí entonces bueno ok yo les voy a poner lo que es el micrófono este y si ustedes tienen alguna pregunta relacionado a lo que hablamos ahorita ok pueden lo que es este tocar la pantalla y ponerse el micrófono alguna pregunta relacionado yo jesse ok cuando dices que podemos moverlos los distribuidores verdad y los clientes solamente se los podemos mover a nuestros distribuidores o a los distribuidores de nuestros distribuidores se lo puedes mover a tus distribuidores a los distribuidores de tus distribuidores a los distribuidores de tus distribuidores de tus distribuidores ok gracias no importa si está como que 20 pies abajo se lo puedes mover a ver otra preguntita Raquel ponte el micrófono espérate que te volví a poner en mi a ver ponla ahí ponte el micrófono ahí si me oye si ok y por ejemplo ya los puntos que por ejemplo yo estoy en esmeralda esos puntos se quedan ahí y ya solo voy agregando los por ejemplo para llegar a diamante depende tu servicio al cliente y el servicio al cliente que tú le has enseñado a tu equipo tener este porque tú puedes tener digamos tú cerraste esmeralda con 5000 digamos el próximo mes pues vas a sacar tu gráfica de diamante y vas a colocar todo donde va ta 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 este y pues vas a decir pues tengo 5000 puntos para llegar a diamante solo necesito 8000 me faltan 3000 ok pero puede que hay cancelaciones de órdenes acuérdense que cada día de mes todo está en cero todo está en cero pero cuando vas a colocar en tu gráfica pues vas a poner cómo cerraste el mes anterior porque pues todo lo nuevo que vas a ir inscribiendo lo tienes que poner donde pues completamente estás empezando vacío por decir no y ya digamos adelante como el 20 el 25 del mes cuando todos los autoenvíos corran es cuando como que vas a comenzar a poner donde se vaya necesitando ok ahora anoten estas fechas ok anoten estas fechas todos los autoenvíos corren pues en la fecha que se puso la orden ok si pusiste la orden el 3 de un mes corre el 3 del próximo mes al menos que el cliente cambie la fecha ok es rara la ocasión este ok ahora si esa orden declina o que todas las órdenes que pusiste del 25 del mes en adelante tal vez y pusiste una orden el 28 del mes entonces vas a decir pues corre el 28 del otro mes no todo termina de correr el 25 ok todas las órdenes que escribes del 25 en adelante corren el 25 del próximo mes ok pero que crees el 25 del mes también corren declinaciones que significa eso significa que si tu clienta que tú escribiste es el 4 del mes su orden corrió el 4 del mes y por X razón declinó y no le enviaste mensaje para ver si quiere cambiar su método de pago o no cambiaste nada verdad no te diste cuenta etc entonces su orden automáticamente va a volver a recorrer el 25 del mes automáticamente al menos de que tú ya hayas solucionado ese problema ok ahora ok por eso es que el 25 del mes es súper importante ya como en eso de las tardecita como eso las 5 4 6 por ahí ya van a ver que todas las líderes estamos ahí como que en chinga como que mira el volumen ya se actualizó así es como te ves por algo por ejemplo tal vez tú líder has visto que el 25 o el 26 te está mandando mensajes para que tú veas cómo vas verdad porque porque el 25 es donde corre todo todo todos los autoenvíos todas las declinaciones pero también vuelve a correr el 20 lo que es el último viernes del mes y el último día del mes han habido ocasiones de que el último día es un sábado entonces correo el viernes y vuelve a correr el sábado ok este entonces solo para que tengan esas fechas lo único que les digo es que si no corrió el 25 lo más probable es de que no corra es como que son raras las órdenes que no corrieron el 25 que si pasan como que el último viernes o el último día del mes pero si todavía como que han habido órdenes que suceden pero para que tengan ahí eso es tu trabajo saber cuando las órdenes están declinando ok les voy a enseñar eso ok así que les voy a compartir pantalla ya este es un trabajo de así como administración ok cuando vas tú por una promoción hay diferentes cosas está lo que es este digamos tus propias inscripciones está ahora tienes que liderar a tu equipo y decirle cuánto le falta para sus metas y está el lado de administración donde tú tienes que estar chequeando si las órdenes están pasando declinando o ABCD para que así tú te puedas comunicar con esas chicas ok hay lo que es dos métodos para que tú puedas lo que es ver las declinaciones ok la más así como que rápida por decir es aquí donde tú vas si estoy compartiendo la pantalla no verdad estoy compartiendo la pantalla ok de la computadora al revés ok entonces ustedes van a ir a lo que es su eSuite informes botón verde ok y te vas en medio ok y aquí tú le haces clic donde dice su actividad de la línea descendiente no me acuerdo si es aquí espérame tipo de cuenta no no es aquí es en pedidos de la línea descendiente si es aquí ok so aquí estando aquí tú vas a ir aquí donde está búsqueda avanzada y le haces clic ahí y le vas a hacer clic donde dice estado del pedido y vas a ir aquí en medio y vas a buscar donde dice CC decline y le haces clic al botón azul y ahí te salen todas las órdenes que han declinado ok entonces es tu trabajo cuando tú le seleccionas cualquiera de estos nombres que están en azul te lleva su perfil donde está el número de teléfono te dice quién fue la persona que la inscribió dónde la ubicaron ok pero tú solo necesitas saber quién la inscribió ok entonces te dice que este por ejemplo estás chequeando y te dice por ejemplo de que la orden estaba debajo de Migdalia Migdalia inscribió a esa clienta y declinó entonces tú vas a contactar a Migdalia y le vas a decir hey mira este tu clienta fulanita pues su orden declinó contáctala para este esto es lo que más o menos le vas a decir verdad y de eso también van a haber entrenamientos ok como contactar a las personas que han declinado que decirles y todo eso pero para que así ustedes sepan que decirle a sus chicas pero bueno a lo que voy es de que pues este así puedes ir chequeando y puedes ir viendo las declinaciones otra cosa que es por ejemplo tú ves tu gráfica de esmeralda y así fue como terminaste así terminan las gráficas chicas realmente como que pues no nunca se termina bonito la fotito nunca se ve bonita de la gráfica pero este así terminas lo que es el esmeralda ok y digamos agarras tu rango de diamante para empezar a llenar y estás en el 25 del mes y te das cuenta de que Migdalia el mes pasado cerró con 620 puntos pero esta vez estamos en el 25 y solo tiene 300 puntos uff perdió más de la mitad que fue que es eso no entonces ahora vas a ir a tu eSuite de nuevo informes informes de su mejor amigo también ok el botón verde y vamos a ir aquí donde dice visor de árbol ok aquí es como que otro reporte otro perfil y bla 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 si yo selecciono ok vamos a voy a encontrar aquí bueno aquí está aquí estoy yo ok yo aquí le voy a hacer clic donde dice mostrar clientes fieles le hago clic a la cajita todo lo que me sale en azul son los clientes fieles que no he movido por decir desde que yo me inscribí como ejemplo miren esta chica Mónica García desde el 2016 este aquí en azul salen todos los clientes que yo he inscrito que no he movido ok en negro son muchos porque pues llevo muchos años en negro te salen todos en negro te salen todos tus distribuidores pero si yo selecciono por ejemplo ven Johnny Nava me sale en negro porque es mi distribuidor pues si yo le hago clic a ese triángulo me abre toda su organización todos sus clientes todos sus distribuidores entonces digamos Johnny Nava es Migdalia no estaba cerró en 660 puntos o 620 y ahorita estamos en el 25 todos los autoenvíos ya corrieron y ella está en 300 puntos entonces yo vengo porque soy chismosa no broma sino porque para ayudarle para que sepa quién declinó y quién etcétera ¿verdad? yo vengo aquí le voy a hacer clic nombre por nombre y ver si esa fue una orden que pasó que declinó voy a agarrar una de las que está final por ejemplo por aquí Janet López cancelada oh my god puede ser que por esa oh no esa es de México puede ser que esas las de México dicen que son canceladas porque eso lo ordenan una vez ok esta de aquí como ustedes pueden ver ok este me marca sus pedidos recientes y aquí en la parte de abajo aquí en la parte de abajo me dijo que fue enviado ok perfecto hago otro nombre a otro clic ok hizo su orden este aquí su autoenvío corre el 21 del mes entonces básicamente vas a encontrar una de que diga tal vez el mes anterior enviado y este mes como que declinado algo así o le puedes decir a ella de que pues vaya a lo que es sus pedidos y ver cuáles declinó y así pero entonces aquí es donde tú le vas a decir ok tienes esta orden esta orden esta clienta de que sus órdenes declinado las vas a contactar y esto es lo que le vas a decir ok para que así ellas sepan cómo hacer porque hay que recordar que ellas son nuevas entonces no saben qué decir ok qué es lo que sucede cuando pero así es como también puedes rescatar volumen ok esto es de administración y es necesario hacer siempre ok este alguna otra pregunta no ok bueno chicas las dejo este así todas picadas porque pues yo sé que pensaban que iban a venir aquí a aprender del diamante pero es todo paso a paso y pues me agarré más tiempo del que yo pensaba que iba a necesitar para la esmeralda pero espero de que espero de que la forma que se los esté explicando pues les esté haciendo clic y les vaya ayudando a entender qué hacer cómo hacerlo cómo entenderlo este pero mañana no puedo prometerles un entrenamiento porque me van a hacer mi cabello y pues voy a estar todo el día pero este definitivamente van a ver un anuncio si no es mañana hoy es miércoles o jueves si no es mañana bueno no va a ser mañana sorry no va a ser mañana este entonces probablemente la ponga para lo que es el viernes y les enseño cómo promoverse al diamante y pues este pues sí o sea que ustedes van a terminar esta semana sabiendo lo que necesita para su diamante ok para correr recuerden que mañana a las 7 de la tarde tenemos lo que es este una reunión donde vamos a platicar sobre la oportunidad de negocio soy yo y otra de las líderes vamos a platicar de nuestra historia y por qué te conviene inscribirte así que es muy importante de que invites a todos tus potenciales todas las personas que te han preguntado información sobre el negocio y todo eso para que así pues este tú los podamos convencer por ti verdad y pues este ya cuando ellos se inscriben o si se quieren inscribir siempre terminamos el Zoom diciendo diciéndoles que se contacten con la persona que los invitó al Zoom y se van a estar contactando contigo o tú puede de que tú vas y te contactas con ellos hey qué te pareció estás lista y algo así verdad para que pues este los puedas inscribir y tú puedas comenzar a trabajar hacia tus promociones cuántas personas podemos invitar los que tú quieras los que tú quieras cuantos tú puedas ok recuerden que no solo es de enviarles la invitación hoy o de mañana a la mañana sino es que estar al pendiente cuando se vaya acercando de la hora y recordarles y cuando se termine el Zoom volverlas a contactar para ver si están listas ok es a las 7 pm hora centro este serían las 8 hora este y serían las 5 hora pacífico ok bueno chicas eso es todo de mi parte nos vemos hasta el viernes chao chau 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 chau